A través de las palmas que duermen tranquila la luna de plata se arrulla en el mar tropical y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti en la noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante y el dulce besar de tu boca y mis labios esperan sedientos un beso de ti Siento que estás junto a mí Pero es mentira, es ilusión Y así paso las noches y paso las noches Pidiendo a la Virgen el milagro dejar junto a ti Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí Te vi una linda noche como una estrella La luna se acariciaba entre la bruma Y el mar con sus bulliciosas olas de espuma Las sirenas cantaban diciendo eres bella Fui feliz al verte sola mujer Tu candor encendió mi inspiración Que por ti solo vivo sin temer a los males que dañan la ilusión Que por ti solo vivo sin temer Que por ti solo vivo sin temer a los males que dañan la ilusión Fui feliz con tu amor viviré para ti Fui feliz con tu amor Oye mamacita de mi vida dame tu corazón Fui feliz con tu amor viviré para ti Fui feliz con tu amor Fui feliz con tu amor Oye mi amor Oye mi cariño yo te quiero con locura dame tu corazón Oye no bien Piqui pala, piqui pala, piqui pala compañero Piqui pala, piqui pala, piqui pala soy central Chuchu, cha cha, chuchu, cha cha Locomotora, ¿dónde tú vas? Me voy a Barquisimeto, vengo a la Guay y vuelvo pa' acá. Chuchu, chacha, chuchu, chacha. Locomotora, ¿dónde tú vas? Me voy a Barquisimeto, vengo a la Guay y vuelvo pa' acá. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. ¡Gracias por ver!